como están mis hermanos y hermanas sean bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en su canal de querido Luigi love y muchísimas gracias por darle dado clic a este vídeo me ayudaras mucho si me has dejado tu like pero antes de eso no la verdad disfruta este vídeo y si te gustó pues apóyanos hasta el final entonces mejor ver el vídeo completito y espero que te guste esta es su información diaria de el día miércoles el 10 de febrero día miércoles bueno creo que mucha información hasta el momento yo soy tu amigo Luigi Lomb y esta tu sección favorita Luigi News comenzamos por hola gamer jugamos League of Legends que te parece si lo descargamos en este preciso momento y descubrimos juntos cómo se juega es fácil de aprender funciona de esta manera dos equipos de tenemos más noticias sobre Marte y si hace algunos días dijimos que Elon Musk estaba pues ya haciendo cohetes por parte de spacex para que pudiéramos ir hacia Marte y ya al parecer muchas empresas muchos países están planeando ir a Marte y este es el caso de los emiratos árabes unidos así es bueno hoy y este es el caso de los emiratos bueno y este es el caso de los emiratos árabes unidos que al parecer y este es el caso de los emiratos árabes unidos que al parecer y este es el caso del emiratos árabes unidos que al parecer este país está enviando mucho dinero para hacer investigaciones en Marte y no se quedó atrás y envió una sonda de reconocimiento llamada hope esta sonda hope en estos momentos se encuentra pues llegando a Marte a la órbita y pues llegó exitosamente llegó bien y se encuentra ahorita orbitando toda la órbita de Marte que interesante que chingón y Luis para que un satélite en Marte bueno lo que va a estar haciendo este satélite es enviarnos información aquí al planeta tierra de la atmósfera de Marte y el clima que se está manejando en el gran planeta rojo entonces pues el satélite hope va a estar encargado de ahorita en estos momentos que nos pueda brindar información de cómo se está desarrollando la más que nada la atmósfera en Marte y si podemos evitar que no creo que sea muy seguro pero haciendo tal vez algunas pequeñas modificaciones en el estilo de vida en Marte tal vez usando trajes usando cápsulas como se ha visto en películas se pueda lograr vivir en Marte pero qué esperas te irías a Marte vivir yo creo que sí y sería muy pronto espero que ya nos vayamos ya la verdad pero faltarían unos cuantos años para ver eso bueno la verdad me gustaría verlo espero vivir cuando todos los humanos vayan a Marte me encantaría verlo y tenemos nuevas imágenes y parecen imágenes la verdad muy comprometedoras resulta ser que Jared Leto si pues la persona que interpretó el de joker que nadie le gustó él pues resulta ser que va a salir en la nueva película aunque de nueva no tiene mucho solamente pues es una versión muy distinta a lo que ya habíamos visto de la versión de justice league que originalmente iba a ser dirigida por Zack Snyder y pues no terminó siendo se murió su hija me parece ser la no quiero meter palabras demás pero tuvo problemas y simplemente dejó el proyecto de justice league lo abandonó y pues lo de pie a otro director pues como ya sabemos Zack Snyder tiene en mente muchas películas que están basadas en un ambiente de thriller un ambiente terrorífico y creo que iba a ser el caso de justice league y mucha gente nada está emocionada de haber pues más que nada que hubiera sido que hubiera pasado si Zack Snyder hubiera dirigido la película de justice league y lo saben que hicieron dijeron vato pues tenemos todas las grabaciones solamente falta armarlo y pues sí al parecer le van a dar el proyecto nuevo Zack Snyder para que pueda armar la película que fue planeada por él que se hicieron las escenas se armó todo y ya no se editó nunca entonces pronto veremos en este 2021 la versión del cut snyder de la justice league que aparece va a estar muy chingona se va a pasar se va a transmitir por hbo max y no va a ser una película sino una serie como es una película tan larga quieren explicar todo lo que tenía en mente Zack Snyder para lograr la película de justice league entonces va a ser una serie de mínimo tres episodios me parece ser donde podremos ver todas las ideas que tenía Zack Snyder para esta película y pues la veremos realidad y se filtraron esas imágenes de Jared Leto vestido de joker que la verdad es una versión muy distinta a la que habíamos visto sin tatuajes una versión más psicótica y pues como lo podemos ver con problemas mentales más severos no a esa versión como narcotraficante gangster que habíamos visto de el joker de Jared Leto entonces la verdad si todo va como esperemos podremos ver una excelente película para este 2021 y dime tú contratarías hbo max para poder ver esta película la verdad a mí me encantaría y si llega la verdad si lo voy a contratar entonces pues esperemos a ver cuándo es que liberan la película en hbo max les daré las noticias obviamente para que lo podamos ver juntos tal vez en algún stream en twitch podamos verla juntos que si no ha sido seguirme vea la parte de acá abajo métete ahí en la descripción del vídeo y ahí va a estar mi twitch para que vayas directamente a seguirme en twitch que pronto tal vez podamos ver la película de Snyder de la Justice League por ahí ya tiene rato que habíamos dado la noticia que al parecer la OMS la Organización Mundial de la Salud la World Health Organization me parece que lo dije bien World Health Organization bueno no quiero que me juzguen mi inglés bueno al parecer pues habían enviado un equipo de científicos de alta especialidad junto a una élite a Wuhan China que iban a estar investigando por qué se originó el virus SARS-CoV-2 así es el COVID-19 y yo te había dicho que al parecer habían llegado a China pero nunca les dieron permiso y estuvieron retubidos mucho tiempo entonces la verdad pues no tuvimos noticias desde ahí pero al parecer ya que sucedió pues ya llegaron el equipo desde hace mucho tiempo y han acabado con sus investigaciones todo resulta ser que el virus si tuvo un origen su tónico pues que el virus se originó por un animal wey así de sencillo para ponértelo en pocas palabras para que no te confunda su tónico es que tuvo un origen animal y todavía se están haciendo investigaciones para ver qué fue más que nada qué animal fue el que transmitió y el que incubó el virus todo esto todavía se sigue investigando solamente que ya llegaron las primeras noticias que al parecer si su origen fue al parecer 100% por origen animal y no hay ningún rastro de que haya sido creado por laboratorio como se ha especulado que han dicho que esto fue por China que China lo inventó al parecer no tenemos muestras no tienen muestras de que sea real pero que la organización mundial de salud la ha sido está escondiendo demasiada información entonces pues lo dejaremos a sus manos yo creo pero sí que tienes al respecto fue por un pangolín fue por un murciélago fue una combinación de los dos o al caso un escorpión que se comió una serpiente que la serpiente se devoró a un murciélago que el murciélago se devoró a un lacuache y que el lacuache pues devoró a un pangolín no lo sé solo nosotros tampoco sabemos pero bueno hermanos y hermanas hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado que te haya encantado que te hayas divertido que te hayas informado que te haya enamorado que te haya gustado que te haya divertido pero bueno pues que piensas al respecto eh pues vas a esperar HBO Max para ver la versión de Justice League de Zack Snyder pues que piensas al respecto de que al parecer tuvo un origen animal todo el virus ya lo sabías o pensabas que era de laboratorio y que piensas de toda la información que se te presentó el día de hoy pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado que te haya encantado que te haya divertido como ya lo acabo de decir por favor suscríbete a la parte de aquí abajo y aquí a la camarita para que te haya notificaciones de cuando suba nuevo vídeo y por favor comparte ese vídeo con alguien y deja tu like te mando un fuerte abrazo desde donde estés viendo este vídeo te quiero mucho y nos vemos en la próxima con más información bye te quiero chau